Así es, Luis, y además el lugar donde se hizo la última foto pública, Omar Palma, también junto al Puma Rodríguez, a pocos metros del lugar donde estamos, y vamos a hablar con el Puma, venimos hablando mientras ustedes estaban al aire de muchos recuerdos, el Puma me decía que todavía ni lo puedes creer lo ocurrido, ¿cómo estás? Sí, y muy triste, muy triste como está toda la gente de Rosario, como está el fútbol argentino creo que debe ser, porque la pérdida física de Omar es, la verdad, irreparable, más teniendo en cuenta que, no sé, se lo veía bien, como decís vos, recién hace 10 días estábamos acá en la ciudad deportiva viendo a los juveniles contra Ñure, clásico, y se lo veía bien, tranquilo, y de repente te encontrás con la noticia de lo que le pasó de la CBE, y hoy hablar de su desaparición que siempre es física, nos pone muy mal, a todos creo. Me decías que venía mucho acá a la ciudad deportiva, estaba con los chicos, con las inferiores. Sí, con todo, hablaba con todos, con todos los técnicos, con nosotros que estamos más en la parte de tecnificación, hablando de los chicos, a veces por ahí lo hacíamos participar, porque bueno, una de las características principales de él es cuando le pegaba el valor, entonces por ahí los chicos querían patear tiro libre, y por ahí le decíamos, a ver, mirá, pregúntale a Omar, que Omar es el especialista, y por ahí a veces se involucraba poquito, pero se involucraba. Y estábamos muy, muy cercanos todos, los técnicos, y por lo que tengo entendido también iba mucho a ver la primera, con Miguel, bueno, de hecho la foto que tenemos, la última que nos hemos sacado, está Miguel, está Coco Pascutini, está el Cololuz, está Gonzalo, Belloso, estamos todos ahí charlando de fútbol, y la verdad que inesperado, más allá de que en esta última semana uno veía que las cosas estaban complicadas. Bueno, ¿qué significa para ti Omar Palma, el negro Palma, como jugador? Y también, ¿cuál es el recuerdo que tienes de cuando llegaste a Rosario Central y lo viste a él? Y teníamos, la verdad, entender de que era el ídolo del club, de que era un personaje, la verdad que al principio medio como que uno no sabía si entrar demasiado con él o no, mostraba su liderazgo, la figura que era, que es todavía, y no, recuerdo que al principio por ahí nos costó entenderlo un poco, porque yo venía en fútbol distinto, pero de a poco con él era imposible no entenderse, porque la calidad que tenía futbolísticamente era impresionante, y después como persona lo fui conociendo mucho más, y tuvimos una relación muy buena, muy fluida, muy de amistad, muy de compinche, y la verdad que tengo los mejores recuerdos de Omar, como jugador, como persona, y después de que me retiré también con algunos gestos que él me ayudó en algunos momentos míos, malos, sobre todo es económico. Pero hablas de él y no puedes evitar la sonrisa recordándolo. Porque nos reíamos mucho. En estos últimos, en la semana esta del clásico que pasó hace ocho, nueve días, hablando siempre, riéndonos, recordando, no sé, anécdotas, o recordando jugadores, o tal situación, y trato de recordarlo así, no quiero ponerme triste ni ponerlos tristes a todos los que están viendo. Omar era un hombre muy divertido, y yo quiero recordarlo así, con cosas lindas, con cosas buenas, por él, por la familia, por nosotros, porque era así, él se reía, se reía, nos reíamos con y nos reíamos de, éramos así. Te voy a pasar con Luis para que él te haga algunas preguntas también. Hola Puma. Hola. ¿Cómo te va Puma? Buen mediodía, ¿cómo andás? Hola Luis, acá estamos, tratando de que este mal momento que estamos pasando en el fútbol argentino en general, y en particular central, porque todos saben lo que representa el Negro Palma para nosotros, tristes, pero tratando de recordar los mejores momentos de él, las mejores cosas que hemos pasado con él, es complicado, es difícil, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, y yo lo quiero recordar así y en presente. Puma, contarle a la gente lo que fue el saludo del final de esa charla que tuvieron todos allí, mirando los partidos de Inferiores, porque me lo contaste en la radio, se despidió y me lo dijo Coco Pacutini, me voy a tomar unos vermouth con mis amigos a Ibarlucea, y así se iba, ¿no? Así, tal cual, dijo, bueno me voy, no había terminado todavía la jornada, dijo, me voy con mis amigos, me había tomado un vermouth, o que el otro me cargaba a mí, porque había traído la factura y decía que yo no pagaba nunca nada, cosa que es verdad, y a él le dije que no, pero, viste, esas cosas tenía y siempre nos cargábamos, porque tuvimos compañeros que eran muy, muy, muy cómicos en la época que yo estuve con él como jugador, con Madelon, con Cubera, que siempre traían dichos de los pueblos, y nos cargábamos mucho con eso, cada vez que nos veíamos nos gritábamos algo, que ya solamente lo sabíamos él y yo, porque éramos los que habíamos jugado juntos, pero, bueno, la verdad después lo que pasó a los dos días, increíble, no podía creer, yo no puedo, es más, no lo puedo creer todavía que hablemos de él así, de lo que fue, cuando para mí es como que todavía está. Puma, lo veías muy feliz, como dicen todos, en este último tiempo, volviendo a Central, a recorrer los predios, porque eso es lo que me informan todos los que se iban cruzando con él, y yo lo notaba también en las charlas que tenía, en las notas que le hacía, que lo estaba viviendo de una manera muy especial. Sí, sí, bueno, él amaba a Central, Central lo ama a él también, y yo lo veía muy cercano, ya te digo, hablaba mucho con nosotros, iba mucho a Arroyo, hablábamos de los chicos, también participaba a veces de alguna pelota parada, que por ahí le decíamos a los chicos cómo patear, le decíamos, pregúntenle a Marquez, para eso, no se involucraba mucho, pero bueno, por ahí le decía, no, por ahí pegale así, y los chicos un poco asombrados, ¿no?, porque tener semejante figura, por ahí para nosotros un poco más acostumbrados, porque fuimos compañeros, amigos, pero para los chicos, viste, es Omar, es Omar Palma, el ídolo mayor junto con Don Ángel, deben ser los ídolos mayores de nuestra institución. Seguro. Lo que dijiste de la personalidad, lo comentan todos, era fuerte de personalidad, y marcaba, ¿no?, la cancha marcaba el liderazgo, él era la figura del equipo, y se notaba eso, en el vestuario, más allá del buen trato con todos. Sí, sí, tal cual, pero aparte tenía momentos graciosos, donde por ahí nos hacía esperar para darnos las entradas, las entradas se las daban a él, y por ahí nos tenía, se reía, porque nos hacía esperar a todos, ¿eh?, no a los más chicos, sino a los más grandes también, sabíamos que por ahí en el vestuario había un lugar especial para él, que él tenía siempre esos privilegios, y yo a veces lo molestaba, diciendo que yo estaba a la altura de él, y bueno, a mí me permitió un montón de cosas, la verdad que Omar me permitió que me cambie al lado de él, usar dos toallones como él. Los dos toallones. Un montón de cosas, después, dentro del campo de... Esa de las dos toallones, cada uno usaba uno, chiquito, una toalla chiquita, y él dos toallones. Él dos toallones, Omar, y yo que le disputaba ese lugar, y él después, permitiendo que yo pudiera estar, la verdad que... No, la pasábamos bien en cada concentración, en cada viaje, en cada concentración acá mismo, en Baigorria, en el hotel de acá, de la ciudad deportiva, tenemos un montón de anécdotas lindas, la verdad que... No, trato de eso, de recordar eso, de no ponerme triste, ya voy a tener el tiempo de ponerme triste. Ahora quiero recordarlo así, que la gente sepa que Omar era un tipazo, un jugadorazo, la verdad que estaba cuando tenía que estar. Te marcaba los límites, pero estaba. Yo siempre me di cuenta de que yo tenía que estar al lado de él, nunca más adelante. Entonces, o estaba al lado, o un pasito más atrás, sabiendo los tiempos, cómo lo manejaba él. Qué fuerte para ustedes, los exjugadores, estar ahí en la ciudad deportiva, trabajar, vos también, se te ve muy contento ahí. Sí, yo, este es mi lugar en el mundo, siempre lo dije. Bueno, también cosas que hablábamos con él, me decía, ¿cómo te quedaste? Y me encantó, yo, después de que vine a Central, ya para mí, la ciudad... Yo hablo de Rosario, la ciudad en general, obviamente que el hincha de Central, mucho más. Pero bueno, nada, este es mi lugar, estar con excompañeros, así como viene o venía Omar, bueno, el Colo Luce, compañeros, Pipo Falacci, que están trabajando también acá en esta estructura, son todos excompañeros con los cuales jugué, y hoy por hoy compartir con ellos este momento de crecimiento de los chicos en esta etapa de formación que es tan importante para ellos, la verdad que para mí es un orgullo que Central me deje trabajar para Central, yo trabajo para Central. Bien, lo sumamos a Juan Pedro, que te quiera hacer una pregunta. Gracias, Luis Puma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos viendo en pantalla, mientras hablamos, como la tengo acá, a esta foto con el negro palma, que es una foto que después se hizo póster, ¿no? Y muchos chicos de otras generaciones, ¿no? La han tenido en las habitaciones, en las piezas, en los talleres mecánicos, no sé si recordás esa foto. Con pelo largo, vos. Con pelo largo, ¿no? En el gigante de Arroyito, en el campo de juego. No sé de cuál foto, me han mandado algunas fotos donde yo estoy con él solo, acompañado, en el equipo, en alguna pretemporada. Los dos juntos solos. Los dos juntos solos en la cancha. Ya sé, sí, 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 ahora recuerdo. Vos con pelo largo. Sí, en el gigante. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, ahí también, ¿ves? Ahí cuando entrábamos a la cancha, el que entraba primero era él. Sí. Yo iba atrás, o iba último o iba atrás de él. Eso marcaba a él. Y yo lo entendí porque, viste, uno cuando entra, yo me sentía muy querido por la gente de atrás, me siento querido, pero en ese tiempo recién empezaba. Entonces, por ahí uno quiere tener ese protagonismo. Pero él me ponía en ese lugar y enseguida pasé o a lo último o segundo atrás de él. Pero ahí adentro del campo de juego nos llevábamos de una manera barba. Al principio nos costó porque yo venía de un fútbol distinto, el de español, correr, correr, correr. Y él venía y me decía, para un poco, no corras más, vení, acércate. Me costó entender un poquito los primeros meses. Tuvimos alguna que otra discusión, pero que eso nos sirvió para conocer y después tener la relación que tuvimos como jugadores y después como exjugadores y en algún seño que hemos compartido cancha. Puma, bueno, me imagino que vas a estar en el Gigante. La despedida empieza a las 4 de la tarde en el Salón Centenario. Sí, sí, sí. Voy a acompañar a la familia. Tuve en contacto siempre permanente con el hermano, con Walter, que él me iba diciendo cómo estaba. Sabíamos que estaba complicado, pero bueno, siempre mantenía la esperanza de que esto pudiera revertirlo. Sabíamos que era difícil. Pero bueno, nada, recordemos a Omar como lo que fue. Un crack, un gran tipo, un gran capitán, un gran líder. Y bueno, lo llevamos en el corazón, en la mente, en todos lados. Todo lo que queremos a Omar lo vamos a llevar siempre en el corazón. Puma, te mandamos un abrazo. Gracias como siempre por atendernos. No, gracias a ustedes y le mando mis condolencias a toda la familia que seguramente hoy voy a ver a la tarde. Besos para todos. Abrazo grande. El Puma Rodríguez, Almu, allí en la ciudad deportiva, el lugar donde se vio por última vez al negro. Porque después el domingo se fue a su casa y el lunes tuvo este problema de salud que culmina con el fallecimiento. Así que le agradecemos a Almudena que vuela de palo a palo. Competá con un sector de la ciudad, a la ciudad deportiva con el Puma, los jugadores, los ex compañeros de Palma que lo recuerdan. Y lo notaste, Almu, también todo eso, el cariño que le tenían, ¿no? La verdad que sí. Por eso yo le decía al Puma que cuando habla del negro Palma tiene una sonrisa todo el tiempo en la cara. Nos pasaba lo mismo con Petaco. Es como que es lo que transmitía él, ¿no? Esa alegría, diversión, aparte de admirarlo como las miran porque las declaraciones, los testimonios hablan por sí solos, ¿no? Y también el dolor, lo que les cuesta hablar en pasado porque es muy difícil aceptar la noticia, ¿no? Gracias, Salmo.